Los blogs son bitácoras en línea que surgieron hacia finales de los noventas como una respuesta hacia las primeras páginas web que mantenían un contenido estático. Se trataba de presentar contenido que se actualizaba con relativa frecuencia y mantenía el interés del público. Hoy en día se utilizan en distintos ámbitos, como por ejemplo transmitir noticias de interés general, informar a los clientes de una empresa o escribir en distintas oportunidades sobre un tema específico. Existen incluso personas que se dedican de forma profesional a escribir o administrar blogs, se les conoce como bloggers y tienen una variante muy popular entre los jóvenes ya que difunden sus contenidos en vídeo y se les conocen como youtubers por la famosa plataforma. El profesor puede crear un blog para registrar algunas consideraciones interesantes sobre los temas que se han revisado en el salón de clases y que no estén necesariamente en los materiales bibliográficos del curso. Se trataría de un complemento útil para los estudiantes que no hayan podido asistir a la clase o quienes quieran conocer las reflexiones del profesor sobre los conceptos aprendidos. Por otro lado los estudiantes pueden crear sus propios blogs para registrar de forma personal lo que piensan y sienten sobre las experiencias de aprendizaje y yendo un poco más allá puede ser una actividad que tenga una mayor repercusión en el curso si el profesor lo revisa y retroalimenta. Los blogs resultan muy sencillos de utilizar ya que no requieren de una estructura muy compleja y se pueden complementar con muchos tipos de medios. Incluso hay blogs públicos como Instagram o Tumblr cuyo contenido se construye en torno a una imagen de modo que también pueden ser útiles para campos creativos y artísticos. Considero que los blogs son una herramienta muy importante para que los estudiantes registren sus pensamientos e ideas sobre una actividad o proyecto que se desarrolla a lo largo del curso. Definitivamente como profesor estoy acostumbrado a que el reporte o proyecto se califique como el resultado de dicho proceso. No obstante el blog mismo es una actividad a la que los estudiantes se les debe de dedicar tiempo y esfuerzo para que sea útil. Entonces mi pregunta sería ¿cómo debe calificarse un blog? ¿Cuáles son los criterios que deben de tomarse en cuenta para otorgar una nota justa y acorde al esfuerzo de los estudiantes? ¿O de qué manera se puede supervisar el avance del proyecto a través del blog para brindar una retroalimentación oportuna? Un primer planteamiento que podría responder a las anteriores preguntas sería a través de las rúbricas. Los criterios de la rúbrica que a mi juicio son los más indicados podrían ser la frecuencia con la que se escribe y la estructura. Sin duda el blog se trata de una herramienta tecnológica muy valiosa para incrementar la interacción entre los estudiantes con sus compañeros y entre los profesores con los estudiantes. Además complementa las actividades tradicionales como los exámenes, proyectos o tareas para que los estudiantes expresen sus inquietudes sobre éstas.